Hola picatósteres, aquí Javier Santolaya, me ha apoderado de un nuevo canal, voy conquistando canales, dentro de un poco iré a nuevas galaxias a conquistar canales. Este es un mensaje de una galaxia vecina, voy a conquistar el mundo, el mundo se ha acabado, prueben a... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Lo que te voy a hacer es un test de matemáticas. Me voy a ir arriba, tío. Sí, estás flipado. ¿Quién se en pi? ¿Cuándo curves? Vamos a hacer unas preguntas que deis a continuación del vídeo de Add to Me. Estás aquí, ¿no? Y vamos a hacer un test sobre matemáticas, a ver cuánto sabes tú de matemáticas mientras fija. Vas a ver. Me tengo concentrado porque las matemáticas requieren un estado mental elevado, ¿no? Nirvana. Sí, con las gamas, ya sabes. Primero me exito las sienes, luego me exito los pezones. Aquí no va a funcionar eso. Aquí no. Aquí no porque estamos hablando de cosas exactas, perfectas. Y tú perfecto, vamos, no eres, Javi. Y está aquí todo el conocimiento. A ver, tenemos 10 preguntas matemáticas. Recuerden el test que hemos hecho de física. Podéis participar en Kahoot, una aplicación que utilizan un montón de profesores con sus alumnos. Y es una preguntita y puedes tener 4 opciones como tipo test. Pues se llama Kahoot, con exclamación. Y podéis participar, ya digo, en casa. Dale el pausen. Participáis en el test. Tenéis este código para participar. Participáis, jugáis y después veis la resolución en directo aquí con el Javi Santalaya. Ya digo, spoiler, ha sacado un cero. Vamos a ver. Hay 4 respuestas posibles. Una es la correcta y las preguntas son... Se pueden razonar. Vale. Algunas no. Algunas no. Al azar. Al azar. ¿Qué razonamos? Venga. Esta es cuantitativa. Vamos a ver. En 1900, todo el conocimiento matemático que había en 80 libros de texto. 80 solamente. ¿Cuánto ocuparía ahora mismo todo el conocimiento matemático? Esto es muy difícil de estimar. A ver. A. Casi 10.000 libros que si fueran de Ken Follett cuando bastaría. B. 200 libros. Disney está planteando comprar la saga entera y hacer ahí una saga gigante como Star Wars que hacen ahí entre la 2 y la 3, hacen mil películas más. C. Más de 100.000 libros. Uno más de los que yo me he leído. Uno menos que tú. Y D. 4 libros y un fascículo porque estamos involucionando. Los terraplanistas le han hecho mucho daño a esto. Pero a ver, el concepto del libro es muy abstracto. El libro de qué tamaño de letra, qué márgenes... Estamos hablando de la proporción, si antes había 80... Ah, vale. De 80 son exactamente los mismos libros con las mismas propiedades. Hay propiedades, ¿cuántos habría ahora mismo en este siglo y pico que hemos avanzado? Repite los números, por favor. Entonces, si había 80, ahora mismo hay casi 10.000, 200 es la B, más de 100.000 o 4. Y un fascículo. Jue. Muy difícil. Pues es que los matemáticos son muy pesados, tío. Te ponen ahí, qué tal, no sé qué, para todo. Para casi todo tenemos también, un rabito así. Para casi todo, no sé qué. Para todos muy grandes, yo creo que pueden llegar a mil. ¿Eran mil, qué decir? Lo más grande o lo más pequeño o lo más medianor. Lo más grande, tío, lo bestial. Más grande, más de 100.000. Más de 100.000, estás diciendo, Javi, más de 100.000. Es correcto, ¿vale? Este era difícil porque no había activado. No había activado imposible. Pero estamos hablando de varios órdenes de magnitud que han subido en solamente un siglo. Cuando hablamos de matemáticas en bachiller, que solamente se utilizan las del siglo XVII y XVIII, los límites, derivadas, logaritmos, exponenciales. Y en el siglo XX todo el conocimiento está ahí. Va del 99,9% del conocimiento está ahí. Hay que enseñar eso, creo yo. Mensaje para la humanidad. Un punto, Javi, vale. Un punto, bien. Esta era la difícil. 1-0 como llegan en FIFA. Eh, que... Pues bueno, 2. Qué relativista eres. 2. ¿Cuál es el único teorema que ha salido en portada de un medio de prensa conocido en España? Y no voy a decir el nombre, el país. El único teorema que ha salido. A. El de Pitágoras, el trending topic de los teoremas. B. Salió Gregory Perelman, un hombre con pinta de vivir con su mamá, y efectivamente vive con su mamá, demostrando la conjetura de Pocahier. D. La publicación de un Ig Nobel, en concreto un modelo de simulación de vuelo de una mosca, y se llama el teorema de Not Studying for My Flight. D. La demostración del teorema de Fermat, casi 300 años después, lo ha demostrado Andrew Wiles. Hace una buena pareja, que es como Risto y Laura Scanner, tienen de diferencia de edad, y es un amor muy bonito. ¿Qué te parece? Pues yo voy con la conjetura de Pocahier. La conjetura de Pocahier salió en portada, ¿no? El Griego River es mal, a lo mejor. Sí, por toda la historia de que no quería el... Que rachajó el premio. ¡No es correcto! A ver, que está esperando lo atípico de decir, ¡No, sí, no! No, no, no es no. El teorema de Fermat, macho, el país sacó ahí la ecuación X potencia N más Y potencia N igual a Z potencia N, que es la ecuación que no puede ocurrir en los números enteros. Teorema de Fermat, si yo empecé con eso, fue mi, tío, tu primer hit, mi primer hit, tu bonito, tío. Mi primer hit es como el primer... Hostia, ¿no? Bueno, uno a uno, bien, vale. Tercera pregunta, hasta el infinito y más allá. ¿Hasta el infinito? ¿Quién lo dijo esto? No es la pregunta, pero ¿quién lo dijo? Eh, bueno, la idea. Usla, la idea. Positivo. Positivo, venga, vale. Te lo contaré en la evaluación final. ¿Qué es más grande que... Es decir, si dice hasta el infinito y más allá, es porque tiene que haber algo más. ¿Qué es más grande que el infinito de los números naturales? Son los que podemos contar con las manos hasta el infinito, ¿no? A, infinito más uno. B, el doble de infinito. C, dos potencia infinito. O D, todos son igual de grandes. Uf, qué cabrón, esta jodida. Esta es el infinito, esta te derrota. Tente la sigla de, espérate. Dos elevado infinito. Música en comodidad. Yo creo que todos son iguales, tío. Sí, infinito más uno, eso es bien. Dos infinitos también. Dos elevado infinitos de bosquea. Yo creo que... Son los alef mierdas esos. Sí, alef sub cero, sería el infinito de los números naturales. Yo creo que dos elevado infinitos natural, ¿sabes? Te sale un número natural, no te sale un quebrado, te sale una cosa rara. Te sale muy irracional. Pues yo te digo que todos son iguales, joder. ¡No! Justo, justo, justo. Estamos ahí. Lo has comentado, lo has comentado. Alef sub cero es el infinito de los números naturales. Es el que podemos contar en los contables. Y precisamente, es curioso, yo lo cuento muchas veces, dos potencias de alef sub cero es igual a alef sub uno. Y es simplemente por un motivo, porque es el número de particiones que se puede hacer del conjunto de los números naturales. Y sale dos potencias de ese infinito. Cuando tú haces un decimal con uno pi, lo que te vas haciendo es una partición de todos los números naturales en una ordenación random. Llevas una acertada, dos falladas, has empezado muy mal. Peor que Jar Jar Blesko. Vamos a hablar del caos, que sé que te gusta. Ah, sí. Tu pelo ahí tiene un atractor, ¿no? Un vórtice. Un vórtice, sí. Es ahí el, ¿cómo se llama? El orens. La vola peluda, tío. Un remolino, ¿vale? Pues lo veo. ¿Cuál de estas cosas no es caótica? Según el sentido matemático. Esto de sensibilidad a las condiciones iniciales. No caótica. No caótica. Dibujar una espiral hacia adentro. Salir de una espiral hacia afuera. Hacer operaciones en un fractal. Medir los efectos de una mariposa con una larga. Una mariposa coja. ¿Cuál es no caótica? Espirar hacia afuera, espirar hacia adentro, ¿qué más? Hacer operaciones dentro de un fractal. O medir los efectos de una mariposa, pero con una larga. ¿Qué operaciones? Operaciones, las que quieras. Es decir, por ejemplo, puedes hacer iteraciones. O puedes adivinar hacia dónde va una ramificación. Eso es súper caótico. No, no. No he dicho nada. ¿Hacer una espiral hacia dónde? ¿Hacia adentro o hacia afuera? ¿Pero hacer qué? O sea, dibujarla. Dibujarla directamente. Cuando digo dibujarla, ¿qué es que también hacer cómo iterar esos sobróginitos? Ah, pues hacia adentro. Hacia adentro. ¿Hacia adentro estás acotando? O sea, te das cuenta que ya no puedes desviarte. Tienes que ir al puto centro. Ahí razonando, ahí, ahí, algo. Pero el centro puede variar también. ¡Ah! Está como acotado, ¿no? De repente no te puedes ir muy lejos. Una espiral hacia adentro. ¡Espirado hacia adentro! ¡Más espiral! Es difícil. Pero esto lo cuento muchas veces cuando dicen que esto es la espiral del caos. Que hablan muchas veces. Oye, vas a entrar en una espiral del caos. Imagina que vas para adentro y hablan del caos. Pero no, lo que estás hablando es de que vas a un lugar como algo desconocido. Pero hay un atractor. Y cuando es atractor, puedes predecir hacia dónde vas. Es decir, en tiempos largos puedes decir vale, yo puedo decir que vas a estar por esa zona. Y aciertas. Aunque hayas empezado en otro lugar. Muy bien, muy bien, Javier. 2 a 2. 2 a 2. Venga. Universidad de Bonn. ¿Has ido alguna vez? No. Han calculado la distribución de la masa oceánica, la masa de todos los océanos en la Tierra, a partir de los cambios en la atracción gravitacional. Y han medido que el peso de los océanos en la Tierra era una cantidad de kilos. ¿Cuánto era? Muy difícil. 4.000 veces la población mundial. Si todo el mundo pensase lo mismo que yo entre la vuelta. B. Haces media entre Ady y Lucas. Y elevas a 10. Y elevas a 10. Le basas a 10. C. El peso de la población mundial contando un millón de poblaciones mundiales. Un millón de planetas como la Tierra. O. D. La mitad de planeta Marte. Ahí está. Casi nada. Venga, buena pista. La planeta Marte pesa 6,39 por 10 elevado a 23 kilos. Qué gracia. A ver, que eso es de la porra. La mitad de Marte no me lo creo, tío, porque Marte es la mitad de la Tierra, la mitad de Marte es un cuarto de la Tierra. Yo creo que el mar no es un cuarto de la masa de la Tierra. No. Tienes el manto, corteza, mentira. Esa no, descartada. La primera Tierra descartó. ¿Diez veces la población mundial? Cuatro mil veces la población mundial. Cuatro mil veces todas las personas del mundo, si todos pesasen como... Y lo otro es 10 elevado a eso. Y lo otro es el peso, sí, un millón de veces. ¿Un millón de veces? La población mundial. Vale, es que no me quedo claro. ¿Un millón de veces o...? Cuatro mil veces. Cuatro mil veces la población mundial. Cuatro mil veces o un millón de X. Porque al 10 lucas le ha dado a 10. Al 10 lucas le ha dado a 10. Se te va... Con los kilos, piensas y enseguida... Eso se te va. ¿Se te va? Le ha dado a 10. Eso es muchísimo. Andy Lucas, Andy Lucas, Andy Lucas, Andy Lucas, Andy Lucas. Son muchos, tío. Elevado a 10. Es una curiosidad que quería comentar. Y os voy a hacer que suspenda porque... Ven en el vídeo que... Me he puesto a preguntar difícil, ¿eh? No, no, no. Pues yo digo que... La A, tío. La A. ¡Ostras, Javi! ¡Ostras, Javi! ¿Me has leído la pregunta? ¡Es correcta! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Dios! Era muy difícil, ¿eh? Era muy difícil. Muy difícil. Tengo aquí el dato que es... Es por 10 elevado a 15 kilogramos. Es decir, voy a decir 3.000 billones de kilos. 3.000 billones con B, además europeo, que son millones de millones. Muy bien. Esta es difícil. Hay que tener una estimación muy difícil también de cálculo. Venga. Un poco, un poco... Vamos a bajar el nivel, ¿vale? 3.000 acertadas, 2 erróneas. Vale. La número 6. ¿Cuál de estas cosas es hacer matemáticas? Hay algo aquí que sí que es hacer matemáticas y otras cosas que no. ¿Vale? A. Hacer un cubo de rubi. B. Ver la mejor forma de pasar un sofá por una esquina de la casa con tu puñado. C. Aprenderte los mil primeros decimales del número pi. O D. Pelearte con tu puñado por el mando de estancia. ¡Hombre! Son formas de hacer el tonto a todas. Yo voy por la vela, el sofá. Eso parece un problema matemático. He visto el vídeo de Edu. ¡Ah! Ahí está, ahí está. También lo puedo ver aquí. ¿Cómo pasar un sofá por una esquina de casa? Eso es un problema abierto de las matemáticas, sí señor. ¿Cuál es la mejor forma de pasar un sofá por una esquina? Sí que da. Es hacer matemáticas. Sí. Pero, sin embargo, aprender este decimal de número pi es una cosa que lo puedes hacer, pero no sirve para nada porque hay infinitos decimales y no vas a adquirir ninguna habilidad. Hacer el cubo de rubi que está bien para desarrollos lógicos y tal, pero tampoco es hacer matemáticas. Muy bien. Vamos 4 a 2. Número 7. Si somos 70% de agua y la homeopatía es 99,99% de agua, ¿qué somos? A. Idiotas. B. Homeopatía al 69,99% somos homeopatía nosotros. C. Pues a mí la homeopatía me funciona. O D. La A y la C se suman. Pues somos 69% de homeopatía, tío. Si no, 9% de homeopatía, señor Javi. El más que yo, el más que yo, el más que yo, creo que es... Sí, sí, sí. 5, 2, Javi. Quedan 3 preguntas. Número 8. Fran Perea es que lo lea. Fran Perea dijo 1 más 1 son 7. Sí, lo dijo. A. Esto depende de la base numérica, podría ser. B. Eso no puede ser y además es imposible. C. En la casa de Fran Perea había un agujero negro, como Dark. O D. Fran Perea tenía un reloj diferente al resto. Fran Perea tiene sus cosas, ¿no? Tiene muchas cosas. Pero una base numérica y depende de cómo definan la suma también, ¿no? Y depende de cómo definan las... La suma, hablamos de grupos abelianos... Y suma estándar. Y suma estándar. La suma está definida. Y los números igualmente ordenados que siempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero podemos cambiar la base numérica. En vez de decimal... La base 7, pero es que ninguna base, 1 más 1, va a llegar a 7. En medio están 2, 3, 4, 5 y 6. A no sé que alteres el orden de los números. No, no. Pues no tiene ningún sentido que 1 más 1 es 7 si la suma se define como siempre se ha definido. Quito a Fran Perea y su reloj. A ver, ¿el reloj o qué? Yo te digo que ninguna base, tío. Ninguna base, no. No, no, ninguna la ves. ¿Y el reloj, por qué no? Eh, ¿qué pasa con el reloj? ¿Tiene un reloj diferente? Sí. ¿Y qué tiene que ver? Ah, que ahí hay tampa. Ah, va a quedar en la serie para entenderlo. No, 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 no. No queda en la serie. Yo digo lo que voy a decir, lo de las bases. ¿Las bases numéricas? No, Javi, no. 5, 3, ha fallado una tercera. Porque la base numérica, la he razonado muy bien. Es imposible en cualquier base que llegara a 7 con 1 más 1. Es imposible. Cambiar esa base 7, 1 más 1 va a ser 2. En binario sería 10, pero en 7 no es 10, tampoco sería 11. En base numérica, no, sería 1, 1, 1. O sea, no, tampoco. Pero lo del reloj tiene trampas. Y es que hay una aritmética, se llama la aritmética modular, que dio paso después al álgebra modular de módulos, y eso es en la base del reloj. ¿Qué hora es las 13 horas? La 1. Y esa es la aritmética del reloj. Si después de 12 horas empezamos a contar otra vez de 0. Y Frank Pérez a lo mejor tiene un reloj de 5 horas solamente. Ajá. Eso es por eso digo que tiene un reloj diferente al tuyo. Entonces en su base, en su módulo, tiene un módulo 5, 1 más 1, era la hora del 2, y se ve que 7 para él era contar entera, una hora, dos, tres, cinco, y después una y dos. Ah. Era la misma hora. Frank Pérez era un gran matrático. Sí, un avanzador en este tipo. Esta era bastante difícil el reloj, lo metí ahí, ahí se la cuelo seguro. Bueno, número 9, ¿cuál es tu problema si abierto ahora mismo? A ver. No hablamos de culos. Hablamos de problemas. A la cuadratura del círculo. Ahí he dicho culo. La cuadratura del círculo y con regla y con mar. Voy a ti. Ese sigue abierto. B. Todos los números naturales son suma de dos primos. C. Todos los números naturales son suma de tres capicuas. O D. Jordi Hurtado. Joder, qué jodido, tío. ¿Cuál es tu problema si estás sin resolver? La cuadratura del círculo no me gusta. Por la cara, ¿ves? Cantar. Me suena que no. Me gusta, me gusta. No lo he visto por ahí en ningún lado escrito. No, me suena. Me voy a quedar con... Capicuas. Aquí se me hace cosas con capicuas. Me quedo con los números primos y los naturales. ¿Sí? ¿Cómo están los primos? No sé por qué, tío. No tengo ninguna forma de decir por qué. Todos los números naturales son suma de dos primos. A partir de dos. A partir de dos. A partir de tres, perdón. A partir de tres. Venga, me quedo con esa. ¿Sí? Sí. Sí. 6-3. Está aceptada. La conjetura de Golba, sí, señor. De forma parcial está resuelta, pero no de forma total. Lo que estaba pensando yo. Es lo que estaba pensando. Destacar que el hecho de los números, que cualquier número natural se puede componer en tres números capicuas, es un teorema que es el de Javier Cilleruelo, que falleció hace poquito, quería hacerle este pequeño homenaje, que es un teorema ya resuelto. Qué bonito. Tres capicuas, cualquier número natural se puede componer en tres números capicuas. Bien. Parece que la matemática ya... 6-3. En la prueba lo tienes. Ahora, de ti depende de... Notable. De ponerme mi nota, que yo saqué un 7, un 6, porque tres preguntas falladas, punto menos. A ver si sacas el 7 o lo sacas. Vamos con ello. ¿Vale? Última pregunta. ¿Quién dijo esta frase? A mí me han dicho siempre que aquí terminas con una cita. ¿Quién dijo los matemáticos y matemáticas son máquinas y máquinas de convertir cafés y cafás en teoremas? Teoremos. Los matemáticos son máquinas de convertir cafés en teoremas. Pero pues me A, B, C o algo de esto, ¿no? Vale. A. A. Martin Garner. Martin Garner. B. B. Albert Einstein. No. ¿No? Todo lo dijo Albert Einstein. Pero esto no. Esto no. Con lo mucho más. No tomaba café. Bueno. Y tampoco le gustaba mucho la matemática. C. Poler 2. Poler 2. Hice muchas cosas. El que más está publicado en investigación matemática. O D. Juan Luis Guerra. Que ojalá que llevan café. Eh, me quedo con Garner. ¿Lo ves a Juan Luis Guerra cantando eso? Juan Luis Guerra. No lo veo en este tipo de besar. Los matemáticos son Garner. No. No. Venga. Martin Garner. Martin Garner. La una, dos y las tres, sí. El divulgador matemático más famoso de la historia. Sí. Martin Garner. ¡Corre! ¡Ah! Muy bien, Javi. Ostras, empate técnico. 7-3. ¿Qué te parece? 7-3. Muy bien. O sea, un 6. Un 6 sobre 10. Un 6 sobre 10. Venga. Aprobado. Aprobado. Unos notables. Aprobado. Muy bien, Javi. Yo creo que el siguiente test es que cuando hagamos más cosas hay que estudiar más. Bueno, se puede superar. Ha sido divertido y hemos aprendido qué es lo que cuenta. Claro que sí. Hay que buscar nuevos conceptos. Sobre todo, los aprobados. Y a ver vosotros, que no te habéis sacado, compartir aquí vuestra puntuación del kahoot. Y mira, me he quedado en el ranking. Pues tenéis puntuación y ranking. Segundo, con puntuación y tal. Y si queréis repetir, podéis repetir. Pues nada. Y luego el de física que ya sabéis. Después, al vídeo este que es el de física, que es el menos importante. Bueno, chicos. ¿Tú que sabes de hoy matemáticas? ¿No sabes nada? Más que tú, por lo visto. Se acabó un siguiente sin estudiar. Sin estudiar. Sin estudiar. Sin estudiar, por si tú... No te vas a matemáticas para todo. No te vas a matemáticas tú que eres. Nada. Nada.